Bienvenidos a Nuez Vegana Hoy vamos a preparar unas ricas tostadas de tinga en su versión vegana hechas con zanahoria Estos son los ingredientes que vamos a usar Toma captura de pantalla Vamos a comenzar por cortar las zanahorias Puedes usar un rallador pero como yo no tenía En esta ocasión usé un pelador que igual me funcionó para cortarlas en tiras delgadas Y ya que están listas resérvalas para que comiences a preparar la salsa Vierte un poco de aceite vegetal en un sartén Y fría los jitomates junto con la cebolla Los jitomates yo los corté en rebanadas grandes No es necesario que los cortes en pedazos pequeños Cuando notes que la cebolla ha cambiado un poco de color Vamos a usar una licuadora o un procesador de alimentos Para mezclarlos junto con el chile chipotle y los condimentos Ahora vamos a cocinar a fuego medio la zanahoria junto con la salsa Esto lo vas a hacer alrededor de 10 minutos o 15 Para que permitas que la zanahoria pueda absorber totalmente el sabor de la salsa Este es uno de mis guisados favoritos desde que era niña Normalmente se puede comer en tacos o en esta ocasión vamos a degustarlo con tostadas Yo agregué un poco de frijoles y queso vegano que cociné con algo de tofu Si no te gusta la zanahoria también puedes prepararla con col, con hongos, con tofu o con soya texturizada Y listo, espero que te haya gustado esta receta Si es así te pido que me ayudes suscribiéndote al canal, compartiendo el video, dándole like o activando la campanita Para que puedas seguir recibiendo recetas como esta Te espero en el siguiente video Adiós ¡Gracias!